La manzana 107 de la región 92 sobre avenida Cabá, una de las más transitadas de Cancún, fue escenario de otra ejecución donde la mañana de este martes un hombre fue atacado a balazos por sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta. A pesar de que paramédicos de la Cruz Roja lo estabilizaron y trasladaron de inmediato a un hospital, la víctima falleció por las heridas provocadas. Policías ministeriales y municipales instrumentaron un operativo de búsqueda por la zona, aunque sin resultados, y por lo pronto el cadáver fue trasladado al servicio médico forense y permanece en calidad de desconocido.